www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nuestros bomberos han estado en estos días trabajando intensamente en incendios forestales, algo que las comunidades, las personas, los jóvenes, han provocado grandes incendios forestales en diferentes lugares. Y tenemos que trabajar a veces a altas horas de la noche, arriesgando hasta nuestras propias vidas. Esto no es reconocido por nadie. Más bien, las mismas ciudadanas que ponen y que provocan los incendios son los agresivos. El día viernes y ayer, personas cuyos nombres tenemos, vamos a presentar a la Fiscalía, la respectiva denuncia se pusieron agresivos con los bomberos cuando a estos les sugerieron que no provoquen los incendios. En eso estamos. Y no como dijo alguien, es que no deben quejarse, sino seguir apagando los incendios. No se trata de que estemos quejándonos, sino se trata de que estamos terminando con la biodiversidad. Estamos acabando con los espacios húmedos, con los humerales, donde nacen justamente las vertientes. La gente no comprende, falta concienciizar, pero eso será largo plazo. Y aquí tenemos que pedir a la ciudadanía que por favor colabore, que no continuemos con los incendios que tanto daño hace a la naturaleza. Y ya nos dijo el señor Rubén Pintado, es que acabamos con toda la flora y fauna que existe en esas laderas, en esas peñas, que parecen que no tienen ninguna importancia, pero esas vidas son la cadena trófica para que otras vidas surjan. Entonces es importante preservarlos, conservarlos y cuidarlos. Si no, de aquí a algunos años tenemos un desierto aquí en el Cantón Girón, porque cada vez las aguas se van alejando.